Antes de comenzar este video quisiera recordar que en estos próximos días haremos un directo especial probando la nueva temporada de Godzilla Air, así que muy atentos a Discord o a Facebook que estaré comunicando esta gran información. Así que pues vamos a iniciar. Y hola amigos de YouTube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un nuevo gameplay informativo más de Godzilla Battle Line. Y claro que sí, la nueva temporada con respecto a Godzilla Air ha llegado y esta vez haremos en este caso una review como toda temporada, ¿vale? Así que lo primero que podemos llegar a encontrar en la tienda y lo más destacable del mismo es claro que sí a Godzilla Air. Prácticamente un monstruo, el más grande de toda la trilogía de Godzilla si lo puedes decir así. Y del anime que ya saben que hace no muchos años atrás, la trilogía de Godzilla también igualmente llegó al anime junto con Godzilla Air y Godzilla de Singular Point. Pero bueno, ¿qué podemos decir al respecto de Godzilla Air? Ya saben que por 2.000 gemitas podemos tener una posibilidad muy abierta de llegar a conseguir esta gran pieza. También si nos vamos a la parte de abajo, claro que sí también tenemos el pase de batalla. Que al menos en mi espectadora, mi país, 130 pesos mexicanos y claro que sí vas a poder llegar a conseguirlo. También tenemos actualización en la tienda, primero el Super Size G Tokens que por 26 pesos mexicanos, que al menos aquí a mi parecer no es mucho. Podemos tener muchísimo dinero para mejorar piezas de batalla. También tenemos el Elite Monster Pack que este también está muy interesante. Que tenemos 3 o en este caso el 10% de posibilidad de conseguir una pieza de 4 estrellas. Aquí como pueden darse cuenta, tenemos un chance un poco mayor, contenidos. Una expedición normal, una expedición de 2 estrellas, una expedición de 3 estrellas. Y un 10% que salga una expedición de legendaria o en este caso de 4 estrellas. Y creo que sí, sus respectivos 3.000 G Tokens realmente está interesante. Aquí como pueden darse cuenta, son todas las piezas que pueden llegar a salir sí o sí dentro del mismo. Igualmente más abajo tenemos el Daily Prick Pie que siempre lo tenemos. Un póster oficial de la película o en este caso de la serie de Godzilla Earth de Godzilla Planet of the Monsters. Que a mi parecer el póster está muy bonito, un diseño interesante. Ya saben que normalmente cuando es el anime tiene demasiados diseños innovadores y muy excelentes. Igualmente aquí tenemos que por 2.300 gemas tenemos la aparición de la celebración del Godzilla Earth Pack. Claro que sí, ya saben cómo es esto. Si ustedes abren este paquete tienen una posibilidad aún mayor de conseguir a Godzilla Earth, 10.000 G Tokens y otro póster más del anime. Que a mi parecer creo que este es el mejor póster que he encontrado hasta ahora. O al menos en las misiones como podemos darnos cuenta más a continuación. Está muy interesante, ahorita vamos a ver la review de la nueva pieza de batalla que igualmente está muy genial. Aquí tenemos un poquito al respecto del último evento que se dio junto con Batra. Y miren, la novedad aquí igual interesante es que en las Expedition Maps tenemos también una Expedition de Terrestris. O sea, eso realmente no se ve mucho actualmente. No sé si realmente todos los tengan o soy el único al menos por temporada. Pero bueno, ya saben cómo es esto. Para los nuevos que aún no tienen a Godzilla de Singular Point. Esta expedición les va a dar una posibilidad más abierta de conseguirlo, ¿vale? Así que igualmente si no lo tienen, ahí ustedes si van a conseguirlo o gastarlo en esta Expedición de Oro, ¿vale? Vamos al deck en la pieza de batalla. Muy bien compañeros, ya tenemos a Godzilla Air a nivel 1. Todavía no llego a conseguir esta gran pieza. Yo espero que en los próximos días sí o sí lo consigamos. O al menos en este video, que lo dudo mucho, que siempre mi suerte es así. Pero bueno, ¿qué podemos decir al respecto del mismo? Primero vamos a ver la vista especial. Que aquí se está empezando a King Ghidorah al menos de la adaptación del anime. Que está muy genial, omnipotente. Creo que es el Ghidorah más poderoso que podemos llegar a encontrar en esta trilogía de Godzilla. Pero bueno, más allá de eso compañeros, realmente es una imagen muy genial. Un poquito al respecto de la serie, está muy bien. Ahora, lo más destacable que como habíamos acordado o visto anteriormente, es que este Godzilla es extremadamente grande. Realmente es el doble o triple del Godzilla que vamos a conocer tanque del 54. Y dices, vaya, realmente está muy genial. Ya saben cómo es esto, su costo es de 9 de energía. O sea, realmente es una pieza que te va a gastar sí o sí todo. Pero porque supongo que va a llegar a ser un punto estratégicamente mayor. ¿En qué sentido? Primero los stats. A nivel 1 ya va a tener 1418. Prácticamente es uno de los tanques por excelencia más grandes y potentes que vamos a encontrar adentro de Godzilla Battle 9, ¿vale? Un rango de daño de 280, no está nada mal. Y su ataque en velocidad de 5 segundos. O sea, realmente es un poquito lento a la hora de atacar, ¿vale? Igualmente aquí abajo podemos darse cuenta que puede atacar a líderes, a grupos con facilidad. Igualmente su daño en este caso es largo. O sea, sin ningún problema igualmente puede atacar a distancia. El movimiento es muy lento. Eso sí se mueve muy lento. Pero por lo mismo que es prácticamente un tanque con patas. Y lo más interesante son las últimas dos habilidades que podemos llegar a ver aquí abajo. La primera de ellas, compañeros, es que tiene una resistencia al stun. Stun, prácticamente Minila, estos tanquecitos que podemos llegar a encontrar no le van a afectar para nada. O sea, realmente eso ya nos dice mucho de Godzilla Air. Y realmente nada ni nadie lo va a poder detener. Está muy interesante saber que al menos es la primera unidad que tiene resistencia al stun, ¿vale? Y la última habilidad que también se me hace muy interesante es de que se le va a incrementar el daño o en este caso un poquito la vida. Y le va a aumentar un poquito un 150 de daño cuando su HP o en este caso su vida esté por debajo del 33%. Significa que prácticamente mientras más daño le hagamos y baja un poco más su vida, este mismo se va a bufiar sí o sí. Y claro que sí va a ser un problema gravísimo ya que de por sí su vida realmente da mucho que pedir. Realmente no sé si Godzilla Air va a cambiar el meta. Lo dudo mucho, supongo que por lo mismo de que dijeron, ok, está rotísimo en stuns, está rotísimo en ataque y en vida. Ahora, ¿qué podemos hacer para que efectivamente nos ropa el meta? Vale, va a valer 9 de energía, sí, creo que sí. Va a ser lo más decente que vamos a poder hacer con él. Así que amigos, quiero que me digan acá abajo en la caja de comentarios qué opinan de Godzilla Air. Ya lo consiguieron, ya lo probaron en sus decks, en sus rankets. Realmente les gustó mucho la pieza. Yo creo que en los próximos días sí o sí voy a intentar conseguirlo. Si no, pues ya saben por qué no hay video, ¿no? Así que así me pasó normalmente con este Kaigan. Así me pasó normalmente con Godzilla del 54. Y es lo que hay, ahora sí que voy a intentar conseguirlo sí o sí. Pero pues no prometo nada. Pero cuando lo tenga, vamos a probarlo porque esta es una de las piezas que más me ha llamado la atención. Por otra parte, compañeros, también tenemos el distintivo pase de batalla que siempre nos dan por cada temporada. Ya saben cómo es esto. A los primeros niveles, a los primeros niveles creo que sí, no nos dan absolutamente nada. A nivel 7, si tú llegaste a comprar el pase premium, nos dan una pieza gratis de Godzilla Air. Que sí o sí está muy bien a los primeros niveles. Al nivel 12 nos dan una expedición de oro, no mucho más. Así que destacar. Y hasta nivel 20 nos dan un título muy especial. Jouta Prestige. Muy bien, muy bien. Más abajo al nivel 21. Una expedición más de oro que podemos llegar a rescatar. Al nivel 24 una expedición de plata. Muy bien, muy decente. Al nivel 30 nos dan un sticker muy especial. De Godzilla Air. Yo quiero que en verdad ya no reciclen las frases, compañeros. Yo siento que... O sea, están bien los monstruos. Pero ya, ¿no? Para que cambien las frases yo creo que iría muy bien. Pero por el momento, al menos en sticker, aquí lo tenemos asegurado al nivel 30, ¿vale? Un poco más abajo podemos llegar a encontrar un ícono muy especial de Godzilla Air. Que a mi parecer está muy bonito el ícono. Realmente creo que si en algún momento llego a conseguir el Premium Pass. Este ícono sí o sí me lo voy a poner en esta temporada, ¿vale? Igualmente un poquito más abajo podemos llegar a encontrar otra expedición de oro al nivel 48. Y sí o sí, al nivel 50 tenemos una pieza asegurada de Godzilla Air para los gratis. Para los pobres que no son de hacienda como yo. Y claro que sí, una expedición legendaria que sí o sí siempre saben que es de ley, ¿vale? Recuerdan que esta temporada va a durar aproximadamente un mes. Ahí lo tienes arriba. Por 30 días. Por otra parte, compañeros. Recuerden que normalmente esto es con respecto a las Rankeds que nos encontramos hoy en día. Y recuerden que al menos a mi parecer llegando a Grand Champions que es hasta el nivel 46. Si no me equivoco compañeros, así es. Hasta el nivel 46 podemos llegar a conseguir sí o sí una expedición legendaria. Un comodín de pieza legendaria para que los que todos ustedes no lo sepan. Es prácticamente que tú puedes canjear con esta sustancia, si lo quieren ver así, un upgrade G material. Cualquier pieza legendaria de 4 estrellas. Está muy bien. 600 gemas. Y igualmente un icono especial del anime que creo que sí está muy muy interesante. Prácticamente de aquí del nivel 46 hasta el nivel 65. No tenemos una novedad más interesante. Solo que sí o sí nos van a mejorar una expedición de oro por otra legendaria. Y un título especial. Creo que sí. Héroe de la Distance Line Form. Que no hay ningún problema. Y igualmente, obviamente, nos van a dar aún más gemas. ¿Vale? Muy bien, compañeros. Aquí en misiones especiales. Claro que sí tenemos algunas recompensas de la temporada. Ya saben cómo es esto. Entra 2 días, 3 días, 4 días. Y nos van a dar sí o sí 50 gemas en cada de estos días seguidos. Entra 11 días y nos van a dar una posibilidad de conseguir otro Godzilla Air a nuestras manos totalmente gratis. ¿Vale? Igualmente aquí tenemos que ganar 10 Rankeds con Godzilla Air del 2017. Y miren esto. Nos están dando otro póster especial más de Godzilla Air. Que a mi parecer está muy genial. Realmente es un diseño muy interesante. Igualmente un poco más abajo podemos encontrar otra expedición más de oro. Para llegar a conseguir en este caso a Godzilla Air. En este caso tenemos que ver pues 20 anuncios. Como tal 20 anuncios durante todo este periodo. Para llegar a conseguir esta expedición. Así que está totalmente regalado. Igualmente aquí usa movimientos especiales con los líderes 15 veces. Y otra expedición más de oro de Godzilla Air. Que está muy bien, amiguitos míos. Y no mucho más. Recuerden que todos estos eventos. Al menos destacadamente para conseguir. 3 expediciones de oro en una posibilidad. Para conseguir a Godzilla Air. Se va a terminar en 13 días, 8 horas y 38 minutos. Al menos actualmente. Que estoy grabando este video informativo. De la nueva season. ¿Vale? Así que realmente yo les recomiendo que no gasten gemas. Yo siempre lo hago para el video. Y porque me gustan siempre los pósters promocionales de 2300 gemas. Así que bueno. Es lo que hay. Así que bueno compañeros. ¿Qué opinan al respecto de la nueva temporada? Con respecto a Godzilla Air. Realmente les gustó mucho esta pieza. Yo siento que en verdad es una novedad interesante. Aún así yo sigo pensando. Que sacar muchos Godzilla a largo plazo. Siento que si es el hype. Yo no digo que no. Pero así como sacar una Gigan de Final Wars. En la anterior temporada. Yo creo que sacó más ruido. Que ahorita en Godzilla Air. Pero bueno. Ahora sí que cada quien tendrá sus gustos. Sus personajes principales. Y a mi parecer al menos. Lo adaptaron muy bien a este gran juego. Así que claro que sí. Esperen un poco el video con ansias. Al respecto de las votaciones de la campaña. Que vendrán próximamente. Ojo con eso. Las votaciones vendrán el 10 de marzo. Voy a hacer un video con respecto al mismo. Y claro que sí. Hablaremos un poco más al respecto. Sobre los nuevos eventos que vendrán en el futuro. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden comentar y suscribirse. Y nos veremos en otro video.